Esto no es posible. Disney, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces algo tan sublima y nos das tan poquito? Historias de los Jedi es la mejor serie de Star Wars desde The Mandalorian. Punto. Me atrevo a decir que quizá mejor en varios aspectos. Es Clone Wars sin relleno. Dave Filoni está listo y se merece su propia trilogía. Si él la quiere, claro. Si no lo sabes todavía, Historias de los Jedi se estrenó hoy 26 de octubre en Disney+. Una miniserie animada de seis capítulos que cuenta la historia de Ahsoka Tano y el Conde Dooku. Son seis capítulos en total que van en orden cronológico dentro de la línea temporal de Star Wars. Es decir, que avanzan conforme avanza la historia y no necesariamente siguen primero a un personaje y luego al otro. Está situada en la época de las precuelas, la favorita de muchos. Entonces vemos cosas desde antes del episodio 1 y hasta después del episodio 3. ¡Vamos con qué me gustó! ¡Todo! Esta es una serie en verdad magnífica y se siente como Star Wars por doquier. El espíritu de George Lucas sigue vivo aquí. Yo sé que mucha gente hace a un lado a las series animadas justamente porque son animadas. Pero déjenme decirles algo que dijo el mismísimo Guillermo del Toro. La animación no es un maldito género. La animación es cine. La animación es una forma de contar historias. Solo eso. Y esta serie vaya que sabe hacerlo. Me voy a ir lo más rápido que puedo con esto porque tengo un texto bastante largo que seguir aquí. En general nos muestran cosas que no habíamos visto antes y ángulos distintos dentro del universo de las precuelas. Por un lado tenemos el viaje de Ahsoka Tano que nos presenta tres capítulos. El primero en el que vemos su nacimiento y cómo desde joven aprende a valorar la vida y a honrar la muerte. Cosa que es importante para el último capítulo de la serie. El segundo donde vemos cómo toda su vida se basa en ciclos. Y el hermoso detalle de que los mismos clones fueron quienes la prepararon para el momento en el que ellos iban a intentar acabar con ella en la Orden 66. Es como poesía. ¡Rima! El tercero y último donde vemos qué pasó con ella después del final de La Venganza de los Sith está presente en el funeral de Padme. Y después ya vive por su cuenta que por cierto hay pequeño paréntesis. Ahí hay un detalle bellísimo. Si no lo notaron ella adoptó el apodo Ashla. Que iba a ser su nombre original como personaje. Hasta que George Lucas sugirió que lo cambiaran a Ahsoka en honor al emperador de la gran dinastía Maurya. Pero el nombre Ashla también tiene un significado dentro del universo de Star Wars. En Legends y gracias a la Alta República ahora también en canon. Ashla era una de las lunas del planeta Tython. El hogar de la Orden Jedi. Este planeta ya lo vimos en The Mandalorian. Es donde Grogu se pone a meditar encima de la piedra esta. Ese planeta Tython tenía dos lunas. Ashla y Bogan. Cada una representa a un lado de la fuerza. Ashla representa al lado luminoso y Bogan al lado oscuro. Es decir que aquí Ahsoka adopta el nombre de algo que representa al lado luminoso. De manera muy sutil nos están diciendo hacia dónde va a ir Ahsoka. Por esos detallitos esta serie es preciosa. En resumen los capítulos de Ahsoka relatan su madurez como persona. Los momentos de su vida que iniciaron un ciclo y le aportaron algo para después cerrar ese ciclo. Son capítulos de desarrollo y de aprendizaje. Por otro lado tenemos al Gon de Dooku. Nos muestran su viaje hacia el lado oscuro y cómo fue que poco a poco se hizo esa transición. Cómo al principio es acompañado por su padawan Qui-Gon Jinn y empieza a desviarse de los métodos tradicionales de los Jedi. El mismo Qui-Gon es testigo de lo que lo empieza a consumir e intenta detenerlo. Pero poco a poco el conde Dooku se va decepcionando de la orden Jedi, de sus principios y de cómo está sirviendo a un senado y a una república corrupta. En el siguiente capítulo, el segundo de su historia, le frustra mucho que se decepciona que le dan el lugar a Mace Windu en lugar de a él. A pesar de que fue él quien consiguió los resultados, la información que estaban buscando. Y en el último capítulo vemos uno de los momentos en los que sí se me salieron las dágrimas, que es la última conversación del conde Dooku con su aprendiz. O ex-aprendiz, Qui-Gon. Justo antes de que sea asesinado por Darth Maul. Es asesinado, Dooku sufre y va directamente con Palpatine. Prácticamente está listo para hacer su transición al lado oscuro, pero en los capítulos vemos cómo poco a poco la orden Jedi lo va empujando en esa dirección. Y vemos por fin a nada más y nada menos que Yadol, a quien ya habíamos visto en los trailers. Honestamente para mí nunca fue un personaje muy interesante, pero el papel que le dieron en este momento, que ella sea la persona que Dooku tiene que asesinar para prácticamente corromper su cristal. No lo vemos, pero así lo tomo yo. Y dar su paso definitivo hacia el lado oscuro es algo brillante. Definitivamente mucho mejor que su muerte anterior en Legends, en la que simplemente se sacrifica para salvar a Anakin Skywalker de una bomba. Y queda una duda milenaria en Star Wars. Hasta ahora solo habíamos escuchado hablar a la especie de Yoda con Yoda, porque Grogu todavía no habla. Entonces estaba la especulación de si Yadol iba a hablar derecho o si iba a hablar como Yoda, al revés, o en Hiperbaton o Anástrofe si quieren. Yadol habla como todos los demás, Grogu no habla todavía y Yoda habla al revés. Entonces todavía no queda claro cómo es que realmente habla la especie, si es como Yoda o como Yadol. Ya veremos. La serie es excelente porque entiende las situaciones de sus protagonistas, sus motivos y las razones por las que actúan como actúan. No hay experimentos locos de intentar que un personaje sea algo que no es. Simplemente respetan lo que ahí está y así debía ser. Vamos a hablar de la producción. Sí, es una serie animada, pero parece que a cada paso la animación es todavía mejor dentro de Star Wars. Se mantiene el estilo, pero los detalles como la iluminación y las texturas tienen cada vez más detalle, es más realista y se ve mucho más bonito ahora. Recrearon muy bien escenas que ya habíamos visto como el funeral de Padme o la ejecución de la Orden 66 al final del último capítulo de Ahsoka. Simplemente aplausos para el departamento de animación completito. Vamos a hablar de mi parte favorita de todo esto, el sonido y la música. Kevin Kiner, el compositor, ha madurado muchísimo. Empezó como el compositor que tenía que seguir los pasos de John Williams en un proyecto en el que él o no pudo o no quiso trabajar y ya ha desarrollado su propio estilo. Uno que todo fan de Star Wars reconoce desde la temporada 7 de Clone Wars. En términos técnicos, la música ha mejorado muchísimo, el uso de los instrumentos MIDI, la programación, la calidad de los mismos, la tecnología ha avanzado y yo creo que Kevin Kiner, si él quisiera, ya estaría listo para un proyecto de live action con Star Wars y orquesta en vivo. De hecho, yo creo que él pudo haber entrado fácilmente en el territorio de Andor, ya que ha desarrollado muy bien el estilo híbrido entre atmósferas y la composición musical tradicional. El maestro Kiner sabe cuándo abrir paso a sus propias ideas y cuándo ceder el lugar a los temas principales del maestro John Williams. Sabe jugar con la nostalgia. El sonido perfectamente bien por parte de mis colegas Matthew Wood y David W. Collins, quienes llevan más de 20 años en Star Wars, saben perfectamente lo que están haciendo, conocen la saga de principio a fin. Simplemente perfecto, sublime el trabajo. Un aplauso a todos los involucrados de Skywalker Sound en este proyecto y hasta se me hizo interesante cómo usaron el sonido del sable de Kylo Ren para el Inquisidor, a pesar de que no se ve todo inestable como el de Kylo Ren. Puede que eso juegue un papel interesante más adelante cuando Ahsoka purifique los cristales para hacer los sables blancos que le conocemos ya más adelante en la historia. Hablemos del doblaje, cosa que yo sé que a ustedes les gusta mucho también. Se respetaron la mayoría de las voces originales. Vuelve Irwin Dayan como Anakin Skywalker, Leila Rangel como Ahsoka Tano, Gerardo Reyero como Bail Organa, Salvador Delgado como Qui-Gon Jinn, Jesse Conde como Palpatine, Mario Filio como Obi-Wan Kenobi, José Luis Orozco como Rex y todos los clones. Bueno, hasta Yocasta Nu Angela Villanueva está presente y ya tiene más de 20 años con este personaje, al igual que muchos de los que mencioné. Tristemente, hay dos personajes que no pudieron tener la misma voz y son Mace Windu y el Conde Dooku. Mace Windu era interpretado por Blas García, hasta en el tráiler lo fue y me acuerdo que reaccioné al tráiler y dije, miren si es Blas García todavía, porque estaba el rumor de que se había retirado del doblaje. Pero ahora en la serie fue interpretado por Gerardo Vázquez, a quien conocemos como el narrador de Pokémon o la voz de Radio Disney, al menos aquí en México. No conozco la razón de la ausencia del maestro Blas García, puede ser que simplemente no estuviera disponible para las fechas de grabación del proyecto, pero Gerardo con quien he podido trabajar un poco hizo un buen trabajo como Mace Windu. El personaje está en buenas manos, si es que esta es la nueva voz definitiva, a lo mejor simplemente le cambiaron la voz porque es una versión más joven del personaje, al igual que lo que vimos dentro de esta misma serie con Qui-Gon Jinn. Pero el caso más complejo y triste es el del Conde Dooku, quien era interpretado por José Labat. Él falleció hace ya casi 5 años y todo mundo lo conoce por ser el narrador de Dragon Ball, entre muchos otros excelentes trabajos que hizo. Es la primera vez que lo escuchamos en un proyecto de este estilo, con una voz que no es a la que estamos acostumbrados. Y si bien se siente su ausencia, Daniel del Roble, quien interpreta al Conde Dooku en esta serie y también ha sido So Guerrera, Dengar, el quinto hermano en Rebels, tiene experiencia en Star Wars e hizo un gran trabajo. Se me hizo curioso que no fuera Rubén Moya, la voz de He-Man, porque él le había dado voz al personaje tanto en Battlefront como en los especiales de Lego que se hicieron recientemente. Aunque tampoco me quejo, el trabajo de Dooku está bien logrado. En resumen, excelente trabajo de doblaje por parte de todos los actores y actrices involucrados y también por parte del director Héctor Gómez Gil, quien ya lleva muchos años siendo el director de las series de Star Wars. Me reporto, mi estimado. Llámenme. Vamos ahora con qué podría mejorar de la serie. Y la verdad es que nada. A mí no se me ocurre nada. Esta serie es un 10 de 10 dentro de Star Wars. Punt. Lo que sigue es que confirmen una segunda temporada o series similares. Creo que todavía hay historias que se pueden contar dentro de este universo, como la de los cómics de Hijo de Dathomir. La verdad es que el trato hacia la animación dentro del universo de Star Wars, tanto por parte de los fans como por parte de Disney, no ha sido el justo necesariamente. Clone Wars estaba en un momento cumbre y deciden cancelarla para abrir paso a Rebels, una serie nueva, una serie independiente de lo que se había hecho antes en Lucasfilm. Y si bien fue buena serie en su momento, ya cuando le dieron tiempo de evolucionar, mínimo creo que se debió haber dado la oportunidad a Clone Wars a que terminara bien. Bien, vuelve Clone Wars a una última temporada, solo una. Inicia The Bad Batch, que es su secuela en espíritu, pero no es lo mismo. Por ahí anda Resistance también, una serie que no tuvo el impacto deseado. Y ahora Tales of the Jedi, que va directo al punto con historias de dos personajes que ya conocíamos de una galaxia muy, muy lejana. Y me parece que con una sola temporada de seis capítulos, se queda muy corta. La animación Star Wars se merece más. Y hablando de más, les tengo una idea. Y saludos si siguen por aquí, comentenme por ahí abajo para darles una medallita o lo que sea. Yo sé que me he extendido mucho en este video, pero me encantó la serie. Si ya tenemos historias de los Jedi, ¿por qué no? Historias de los Sith. Tales of the Sith. Una serie donde podamos explorar poco a poco todas las historias que por ahora son Legends. Sí, ya se canonizaron varios nombres, por ejemplo el de Revan, el de Tenebrus, el de Bane. Bane incluso salió en Clone Wars. Pero ahora vamos más de lleno. Una serie que nos cuente la historia de la Orden Sith. Desde sus inicios, si quieren, sea con Ayuntapal o que elijan algún nuevo representante o que sea lo mismo con otro nombre, no importa. Que nos permita adaptar al nuevo canon toda la historia de la Orden. Y que por fin se llenen esos huecos en el canon actual. Déjenlo en manos de Filoni o de alguien que ya tenga como su aprendiz, no sé. Y vámonos con todo a ver el origen del lado oscuro de la Fuerza y de la Regla de Dos. Para mí esa serie sería brutal y estoy seguro de que tendría una audiencia espectacular. Pero bueno, sobre Tales of the Jedi, historias de los Jedi, gracias Disney, gracias Lucasfilm, gracias Dave Filoni y a todo el equipo involucrado. Porque esto es espectacular. ¡Queremos más! Este es el camino por el que queremos ir los fans de Star Wars. Ojalá confirmen una segunda temporada o series similares. Yo creo que sí, porque la serie así como va, va a ser un éxito. Va a ser muy bien recibida por los fans y si no, pues al menos yo aquí estoy aplaudiéndole a esta serie. Ya de su trilogía a Filoni, maldita sea. Gracias por acompañarme en este largo video. Díganme qué opinan de la serie allá abajo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para más contenido y seguirme en mis redes sociales donde tengo contenido prácticamente a diario. Todo está aquí abajo en la descripción y me ayudan muchísimo con un like para que yo siga volviéndome loco hablando de todas estas cosas. ¡Volvámonos locos todos! Gracias nuevamente y que la fuerza los acompañe. Gracias por ver el video.